Interesante. Muy interesante. Se puede ver un poco como... Todo esto y tal. Por cierto, ¿qué cojones tenía que hacer? Esto era lo de... ¿Se la vale? Así que a ver, escucha bien. Si la espada maestra ha perdido su brillo es porque algo les ha ocurrido a los sabios que le infundieron el poder de los dioses. Los sabios que oran a los dioses en el Templo del Viento al norte de aquí y en el Templo de la Tierra al sur. Debes ir a esos dos templos para averiguar qué les ha ocurrido a los sabios y devolver la espada al poder de repeler el mal. Por desgracia, aquí en Irul el Camino los templos está bloqueado por la barrera que creó Ganon. Sin embargo, los templos tenían otras entradas en las cumbres de altas montañas que ahora son veras islas en el mar. Como siempre he marcado ambos lugares en tu carta náutica. Si nos quedamos aquí más de lo necesario, el enemigo advertirá a la presencia de Zelda. Subamos a la superficie, deprisa. Bueno... Vámonos. Ahora salir de este mood de... de... absurde... Final Fantasiana es un poco... Ya, ahora no puedo volver. Lin, ¿conoces la leyenda del héroe del tiempo? Hace mucho tiempo el héroe del tiempo derrotó a Ganon y trajo la paz al reino de Hyrule. Se le consiguió una parte de la Trifuerza, al igual que a Zelda, para que la custodiara. Era la Sagrada Trifuerza del Valor. Cuando el héroe del tiempo tuvo que partir de Hyrule en otra aventura, fue privado de los elementos que le convirtieron en un auténtico héroe. Se dice que la Trifuerza del Valor entonces se separó de él y se dividió en ocho fragmentos que quedaron repartidos por el mundo. No sé dónde están, pero sin duda hallazen en algún lugar del vasto océano. Es posible que durante tu aventura hayas conocido a alguien versado en objetos que ya son ocultos en el mar. No te preocupes si no se te ocurre nadie. Pero quizá fuera buena idea curiosear al respecto en un lugar con bastante gente. Vale, que será como la Isla Taura o algo por el estilo, ¿no? De cualquier manera... Sé que estas son las entradas y todo el rollo, pero creo que me voy a parar un momentito. Vamos a mirar la guía. Y... Y vamos a conseguir absolutamente todo aquello que no tengo todavía. Eh... Entonces... Battles... Heart pieces... Items... Songs... Eh... Treasure Charts... A Great Sea Wither Trees. Vale. Esto es todo lo que quiero, básicamente. Entonces... Um... Er... Ta 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 ta... Arararam... Vale. Por ejemplo, ¿Qué podríamos intentar hacer? Creo que podríamos intentar... essä ihiii... Estoy bastante seguro, la verdad, de que... Las canciones y este tipo de cosas... No la... O sea, las desbloquearemos! Simplemente por... A ver... Command Melody... Uhhh Tous to the plot of the game... Ok, Wind Temple, y luego esta cosa... Un optional. Night in today and day in tonight. Ok, there is no point in game where this is even required, but it can be useful to complete or another event, blablabla. Vale, location Windfall Island. ¿Dónde está esto? Me debo, se ha cambiado el título y todo eso, ¿no? Por si acaso. Sí, estoy casi sin voz ahora mismo. Windfall... Oh, vale, eso es Isla Taura. Vale, ¿y cómo consigo esto, entonces? Uh, song. Todd danse en frente de un grapestón, next to the jail, and we'll teach Ling the song of passing. Huh? Vale, vamos a la Isla Taura, entonces. Uh, ¿dónde estaba esto? Tingle Taura, vale. Eh... ¿Cómo tocaba la canción esta? A ver... La canción era... Era esto... Y vamos a la Isla Taura, nice. Vale, pues la buena mierda de poder hacer esto, tío. Adoro poder hacer esta mierda. De poder viajar rápido y tal. Vale, sé dónde está la cosa en cuestión. Simplemente lo que no recuerdo es si... Había visto al personaje y tal. O sea, sé que lo vi una vez... Pero no sé... Oh, ya... Gracias. Uy, ¿tú? ¿Quién eres? Viéndome quizá pienses que la vida del pobre es dura, pero no es para tanto. Bueno, sufre y se sufre, pero también hay cosas buenas. Últimamente mi hija Mila ha comenzado a trabajar en la tienda para ayudarme en estos momentos tan difíciles. Con una hija así, ¿cómo puedo quejarme? Lo que a mí me preocupa es que sale mucho de noche. Dice que va a trabajar, pero que yo sepa la tienda no abre por la noche. Si tienes algo que decir, dilo. ¿En caso te preguntas por qué yo no trabajo? ¡Ay, ay, ay! Últimamente la espalda me está matando. Si tuviera 20 años menos... Vale, vamos a hacer esto. Una carta. A ver... ¿Qué es esta carta? Eh... ¿El importe? Sí, vale, vale. Querido duende, gracias por tu compra. Adjunto un mapa impresionante que indica la ubicación de los mapas y fragmentos de la trifuerza. Utilízalo para encontrar muchos mapas de esos que tanto me gustan. Ah, una aclaración. No sé dónde está el último fragmento. Parece que se mueve de noche. Lo siento, duende. Tingle. Mapa impresionante. Ahora sabrás dónde están ocultos los mapas y fragmentos de la trifuerza. Es realmente impresionante. Para verlo, abre la pantalla de mapas. Ah, please. Oh... Vale. O sea, que supongo que tengo que venir aquí. Mapa de Tingle impresionante. Vale. Vale. A ver, entonces supongo que puedo venir aquí. Eh, ahí vamos. Vale, pues ahora sí desbloquearemos esto. Aquella danza mágica que cambia el día en noche y la noche en día. Si recordara el ritmo, podría bailarla a la perfección. ¿Puedes cambiar el este? ¿No? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, sí, eso es. Ese es el ritmo, muchacho. Mírame, mírame. Derecha, izquierda, abajo, ¿no? Derecha, izquierda, abajo, ¿no? Derecha, izquierda, abajo, ¿no? Derecha, izquierda, abajo, ¿no? Muy bien, hemos aprendido la melodía del transcurrir. Ahora lo recuerdo bien, pues, que se haga de noche. Derecha, izquierda, abajo, ¿no? La verdad es que es bastante gracioso el video. Eh, ¿qué pasa? No ocurre nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Puedo hacerlo yo? Yo sí que puedo. Vale, podemos curiosear si hay algo que podamos hacer de noche ya que estamos aquí, ¿no? Eh, we know we can upgrade, items, heart pieces, bottles. Windfall Islands, ¿vale? Entonces, aquí tendremos varias cosas que podremos conseguir y todo el rollo. Principalmente tres pieces of hearts. Entonces, uno ya lo habíamos conseguido. My father, 20 school necklaces. No tengo eso ni de coña. Bueno, eh, básicamente la idea sería... Es aquí, ¿verdad? Eh, 20. Necesito cuatro más de esto. Luego, Windfall Island, Complete the Sinking Ships minigame twice. Esto ya lo he hecho, creo, ¿no? Juraría que sí. Y one in the auction. In the auction, perdón. Oh, no, estos son treasure. Vale, perdón. No es esto lo que estaba buscando. Heart pieces. Vale, a ver. Windfall Island. Bit of Gaming less than 24. Esto ya lo hice, creo. Hide and Seek. Esto también lo había hecho. Vale. Pues lo que vamos a hacer... Es ir a la subasta. Eh, ¿no? ¿Otra carta? Madre mía. Cómo les gusta mandarme cartas, ¿eh? Una cartita. A ver. Querido hermanito, ¿cómo estás? Eh, sorry. Déjame ver si puedo leerlo. En el stream. ¿Qué ponía? Querido hermanito, te escribo desde el barco de los piratas. Al principio me daban un poco de miedo, pero la verdad es que todos me están tratando muy bien. Gonzo es muy fuerte, pero se pasa el día llorando porque extraña a Tetra. Nati es un poco miedoso, pero parece muy buena persona. Se me queda miedo con esa barba, pero cuento unas historias divertidísimas. Zuko es un poco pícaro. Mako es muy tranquilo, aunque si tratas de quitar la luz lente se pone furioso. Nico siempre juega conmigo, pero yo quiero jugar contigo. Me han dado unas rupias para ayudar en el barco. Te las mando por si te hacen falta. Ah, se me olvidaba. Puedes quedarte al catalejo por ahora, pero tendrás que devolvermelo algún día, ¿de acuerdo? Te deseo mucha suerte. Extrañándote tu hermanita, Abril. No, eso es tan hermoso. Me da una rupia roja también. Eso es tan hermoso. Espera, ¿quién eres? Vete, vete. Lárgate de aquí. Interesante. ¿Era esto el lugar donde se hacía...? No, era eso. Supongo que es la hija, ¿no? Que estaba por la tienda y todo el rollo. Bueno, yo qué sé. No quería hacer esto exactamente, pero... Yo no me voy a quejar. Me gusta el sonidito que hace. ¿Quién anda ahí? Uy, pero no me ha visto, ¿no? Me hace gracia... El sonidito que ha hecho. Ha bajado. No me debería haber visto ahí, pero bueno, yo qué sé. Oh, ¿vas a ir a la caja fuerte? That's right. ¿Qué? Pero qué susto me ha dado. ¿Qué quieres? El corazón me late como si fuera a salirseme del pecho. Oye, ¿tanto te diviertes seguir a la gente de noche? Déjame tranquila, ¿quieres? Dime, ¿quién te has creído que eres? ¿Soy un... justiciero? No lo sé. ¿Qué tengo que decir aquí? A ver. Me da un poco de pereza hacer esto, así que, o sea, hacer esto bien, así que, vamos a buscar, um, Windfall, Windfall, One in the Auction, Sinking Ships, Minces House, Sneak a Picture, Camel, Vale, One in the Auction, Vale, pues, no tengo ni puta idea, no sé qué tengo que hacer, a ver, Zunari, ¿es esta persona? No, Zunari no es, Zunari es este, vale, um, Windfall House, Yale, School, U-Shop, No era esto, ¿no? Bombshop no era definitivamente, pues, no tengo ni puta idea, ¿qué tal sigo que soy un justiciero? Eh, así que eres un justiciero, yo no soy una ladrona, todavía no he sacado nada, déjame irme, ha sido un impulso del momento, ¿estás tan callado? ¿Te has enfadado? Quisiera que escucharas mi historia, ¿lo harás? Vale, aunque no lo parezca, yo era la muchacha más rica del pueblo, pero un día me capturó un ave enorme y terminé encerrada en la isla del diablo, un lugar horroroso, Mi padre nos catima en gastos para rescatarme, tanto fue así que quedamos en la ruina, y ese fue el comienzo de nuestra vida de pobre Ahora trabajo en esta tienda de sol a sol, ya no desentono aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué opinas de mi triste historia? Es terrible Para colmo, Dolores, que era la muchacha más pobre del pueblo, se ha hecho millonaria de la noche a la mañana, ¿no es comprensible que haya querido hacer algo malo para desquitarme? ¿Me entiendes? No Perdonar es muy pequeño para entenderlo, tienes razón, lo que pasa es que ser pobre nos hace débiles, ¿sabes qué? James me hace que se puede justificar, no volveré a hacerlo, gracias, de veras Si no fuera por ti me habría convertido en una ladrona, no lo haré nunca más Contarte mis penas me ha ayudado mucho, me siento tan aliviada, acepta esto como muestra de gratitud Oh, vaya, ok O una botella vacía Eh, no me mires así, no la he robado, la he encontrado en la playa, debe haberla traído al mar Es muy bonita, una pequeña botella de cristal, una pequeña botella de cristal puro y transparente Ojalá mi corazón también fuera así Oh, ¿pero qué digo? Uf, viviendo en la pobreza se te pueden llegar a ocurrir las frases más bobas Eh, es hora de irme a casa, mi padre debe de estar preocupado Adiós pequeño justiciero, ¿suerte? Hasta pronto y gracias por todo Oh, she's cute though En plan, bueno, una pijita intentando robar y todo el rollo, ¿sabes? Pero, en fin Que las cosas que he dicho, pues yo qué sé Cute Anyway, entremos por aquí Buenas noches El dueño de esta mansión alquile la planta baja como un salón de subasta La subasta de esta noche todavía no ha comenzado Vaya, vaya, ¿sabes en qué consiste una subasta? Cada participante ofrece una suma mayor que la anterior Y el que ha ofrecido el precio más alto al final se lleva el artículo Hmm, pareces interesado Tanto niños como adultos son bienvenidos Vaya, vaya, ¿quieres participar en la subasta? Sí Bien, bien Supongo que no necesitas ninguna explicación, ¿verdad? Hmm, mentira Bueno, te explicaré Cuando comience la subasta tendrás que oprimir repetidamente A Para ganar el derecho a pujar Cuando quieras pujar, oprime A La barra comenzará a llenarse poco a poco Cuando llegue al máximo podrás pujar Pujar significa ponerle al precio el artículo que quieres comprar Dicho de otro modo es como mostrar el contenido de tu cartera Por supuesto, los demás participantes también pueden pujar Si suben el precio, puja con otro todavía más alto Esto se repite hasta que al final El que había ofrecido el precio más alto se lleva el lote Hay un límite de tiempo Un minuto Recuerda que solo verás el tiempo restante cuando hayas pujado tú ¿Has entendido? Hmm, sí Comencemos pues La gente está esperando, vamos Vale Según he visto igualmente en los... Esperanz Hay una forma de hacer esto Relativamente más fácil Buenas noches, damas y caballeros Amantes de las gangas en general Llegó la hora de la esperada subasta ¿Qué regresas se pondrán hoy a la venta? Vaya, vaya, qué nervios Veamos, el objeto subasta es... Una vela velo... Nice He tenido suerte Puedo sentir la tensión en el ambiente En efecto, no es un artículo que se pueda comprar en cualquier tienda Una pieza de enorme valor Se lo digo yo y no miento Comencemos ya El precio de salida es de 100 rupias Perdón A ver, lo que hacemos básicamente Es subir muy, muy rápido 103 rupias Actualmente el mejor postor es Gami con una suma de 103 rupias Vamos, el lote todavía puede ser suyo Ánimo 106 rupias Y supongo que pujamos directamente 49.96 Vale, vamos a poner... 107 rupias Increíble 110 rupias Lo que podemos hacer es ir a dejar pasar el tiempo O sea, dejar pasar el tiempo y tal Podría haber puesto un cronómetro, también es verdad Para ayudar Pero bueno 40, ok ¿Qué estará pensando este niño? Supongo que puedo poner algo muy, muy alto No sé cómo funcionan verdaderamente las subastas y tal No sé cómo funcionan verdaderamente las subastas y tal Ok, a ver 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 Esta es la idea. Ok, está bien. Debería ser relativamente fácil, entonces. Uy, no quería hacer eso, pero vale. Ok, entonces, 10% es básicamente 14 más. Así que lo que hacemos es básicamente poner 154. ¿Sería básicamente? Pero lo que voy a hacer es poner 155. Los demás contendientes parecen perturbados. No, basta. Se acerca la hora de cierre. Oh, ¿se sube solo? Interesante. Hombre, bastante dinero sí que tengo eso, ¿verdad? Me da igual. O sea, si es por la vela, la verdad es que me da igual gastar dinero. ¿Se sube solo? Oh, va subiendo solo. Apenas queda tiempo. Pugen. 7 segundos. Voy a hacerlo de nuevo. Serían 17, así que serían como 190. Vamos a poner 192. Me da igual gastar esto. Y ya está. Ay, mi mamá, mi subasta. No me daré por vencido así como así. Y ya está. Y ahora deberían estar todos aturdidos. Ya está. Menos de 5 segundos. Oh, lo que podría hacer es dejarlo cuando esté a 5 segundos, ¿no? A lo mejor. Vale, tiempo. Loto adjudicado. Una vela veloz que recae sobre el mejor postor. Link con 192 rupias. Vaya, vaya, pues solo me resta decirle felicidades. Vale, ya lo entiendo. Obtenido la vela veloz. Aumenta con ella la velocidad de tu barco gracias a los avances de la industria velera. Surca las aguas a toda velocidad. Además, el viento soplará a tu espalda siempre que la utilices. Olvete de cambiar la dirección del viento una y otra. Oh, eso es muy bueno. Viento en popa. Nice. Vaya, vaya. El joven ha demostrado tener tesón. Además de una envidiable solvencia. Muy bien, pues. Gracias, damas y caballeros. Felicito por igual a los generosos que han ganado y a los tacaños que han ahorrado. Con esto finaliza la subasta. Vaya, vaya. Muy buenas noches a todos. Y básicamente eso implica que ya ha terminado la subasta, entonces... Por hoy creo que no hay ninguna subasta más. Es una por día. Hay dos mapas del tesoro, un pendiente, un colgante de la felicidad y una pieza de corazón. Eso aparentemente es lo que hay aquí. Vale, pues creo que ya obtengo todo. Igualmente, ahora lo bueno es eso. Que ahora puedo coger la... Esta. La vela nueva. Y con la vela nueva voy volando. Eh... Veloz. Si cambio a normal. Y si hago esto... Siempre va para allá. Entonces, ¿por qué querrías cambiar a lo normal? Oh, supongo que por perder algo de velocidad, ¿no? Oye, cuando cambias vas más rápido, ¿no? Por eso están así todo el rato en el desperro, supongo, ¿no? Vale, eh... ¿Qué más quiero hacer entonces? Vamos a mirar los mapas. O sea, el mapa principalmente. Lo... O sea... Lo que quiero hacer principalmente es ver dónde puedo conseguir piezas de corazón y todo el rollo. O sea... Yep. El tema es ese. Hay como muchísimos sitios y tal, y no es tan fácil tampoco conseguirlo... Todo esto. Supongo que debería seguir la guía en los objetos que se van consiguiendo poco a poco. O sea, supongo que tendría cierto sentido, ¿no? O sea... 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 Gracias por ver el video.